misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen en los que lo practican Dios entrega al ser humano a lo que él quiere Dios trabaja siempre Dios hace que el hombre pueda razonar pueda saber que Dios es grande, misericordioso el creador pero los seres humanos en lugar de gracias a Dios se hacen sus propias deidades hay personas que adoran a las vacas creen que son sagradas pues no comerán a las vacas el caso es que que adoran a las cosas criadas a pesar de que tenemos el indirecto la sensibilidad la voluntad la conciencia y debemos saber que los animales son distintos a los seres humanos completamente distintos cuando leemos aprendemos que Dios es real y que él nos ama y que hacerlo bueno siempre es bueno y que hacerlo malo siempre es malo aprendemos también que la felicidad que el ser humano busca es una elección que principia con gratitud y temor reverente a Dios con darle gracias a Dios por su amor por su misericordia y tenerle temor reverente es decir un temor de adoración en el libro de capítulo 2 de Romanos dice por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú cualquier hombre es inexcusable capítulo 2 versículo 1 de Romanos por lo cual eres inexcusable ningún hombre tiene excusa de no buscar las cosas de Dios apelan a la ignorancia pues yo no sé leer Labán y Eva no sabían leer y todos los seres humanos no sabían leer ninguno sabíamos leer cuando nacimos pero nuestra capacidad de pensar de razonar nos dice que que no somos hechos a la casualidad que tenemos un padre así como todos los seres humanos tienen papá y mamá tenemos un padre al que me voy a llamarle con gratitud padre eterno padre Dios dice el capítulo 2 de Romanos versículo 2 sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad según es verdad y piensa esto oh hombre que tú juzgas a los que hacen y que hace lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia longanimidad ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento que la benignidad no no ¡Gracias!